bienvenido creadores de marca nuevamente este espacio donde hablamos de cómo crear un negocio vendiendo la plataforma más segura y más popular del mundo que es amazon yo soy abuildo vázquez y quiero darte la bienvenida una vez más a este espacio hoy quiero que hablemos de dos historias reales que han tenido éxito el año para el año pasado pero antes quiero hablarte de hileonten hileonten es la plataforma que yo utilizo para vender mis productos en amazon y para hacer investigación de mercado buscar productos analizar la competencia y un sinnúmero de actividades más tengo dos opciones para ti un 20 por ciento durante seis meses o un 10 por ciento de por vida tienes los enlaces en la descripción y en las notas de este programa además si eres nuevo si eres nueva en este canal o me estás escuchando por primera vez yo espero que te suscribas a este podcast donde nosotros hablamos de actividades en amazon entrevistamos personas y damos valor gratuitamente también quiero decirte que tengo un curso de cómo vender en amazon paso a paso que si te quieres incursionar en este negocio te invito a que lo cojas que empieces a hacer tu negocio o me puedes escribir si lo que necesitas son asesorías personalizadas ya que te he dado un poco de spam de valor ahora quiero que hablemos de estas dos historias por un lado tenemos a una empleada una persona una mujer con tres niños que ha tenido unos excelentes resultados no ha sido fácil ha tenido un año donde ha tenido que enfrentarse a presentar proyectos ha tenido que dar enseñarle a nuevos empleados que han llegado a su empresa sin información ha tenido que dar más de lo que se esperaba de ella ha tenido que hacer presentaciones ha tenido que superar las expectativas y al final de mes del final de año ha sido recompensada con un aumento de posición de su puesto de trabajo que está bien y además al final de año le han dado un aumento de un 12 por ciento quédate con este número porque es importante que tengamos en cuenta esta valoración estos 12 por ciento que le han dado a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho durante todo el año y todo su buen desempeño en su puesto de trabajo y ahora lo vamos a comparar con carlos carlos es un empleado también tiene un puesto de trabajo tiene un trabajo y es un padre de familia tiene una tiene una niña y carlos a la diferencia con con esta con maría vamos a llamarla maría con con diferencia de maría lo que ha pasado es que en vez de dar por encima de las expectativas ha dado lo lo normal nada por encima simplemente ha hecho su trabajo se ha ido a la hora que se tenía que ir y cuando terminaba su vida normal en su casa cuando su mujer y cuando su niña se iba a la cama entonces le dedicaba dos horas tres horas a un a un negocio de vender productos en amazon lo sé porque es un un cliente mío y vamos a contarte que carlos ha tenido muchas cosas que ha tenido que arreglar en su negocio amazon le ha cerrado listado amazon no le ha aprobado marca privada amazon le ha perdido mercancía luego la ha llegado la mercancía luego llegó mercancía tarde ha tenido todos y cada uno de los problemas que tú te puedes imaginar lo ha tenido carlos en su negocio y la suerte que hemos hemos trabajado juntos para solucionar estos 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 problemas la recompensa que ha tenido carlos en su trabajo sin ninguna así que usted ha decidido obtener su salario y ni ni ton ni son en cambio en su negocio de vendedor de amazon ha aumentado sus beneficios beneficios un 450 por ciento en comparación con el año anterior y aquí estamos acá es que se enfase un 450 por ciento mientras que maría estaba obteniendo un 12 por ciento para que vean cuál ha sido el crecimiento el éxito de o la diferencia en número entre una persona y la otra obviamente tú me vas a decir oye vamos a comparar el salario este sí sin diferente porque son hay diferencia y no te lo voy a poner en número porque en lo importante aquí es el porcentaje que ha aumentado cada uno y cuánto ha crecido esa persona cuál cuál ha sido el crecimiento que ha tenido el al final de año y te lo digo porque yo sé de ambos porque lo conozco de la mano ambas personas y ambas personas son cercanas a mí y si tú estás en un lado de la en el lado de maría que tienes un empleo es probable que sea muy parecido a maría incluso si tú haces no haces trabajo tan bueno como haría pues te quedará con el mismo salario si haces trabajo como maría que das lo da todo te lleva el trabajo a casa haces horas extra no te la pagan enseñas a tus compañeros eres una persona proactiva y das un buen desempeño te van a dar un 10 por ciento de aumento un 12 quizás como mucho un 15 y si superas obviamente maría incluso le han dado un título nuevo en su empresa tiene un nuevo puesto trabajo obviamente al nuevo puesto también llegará nuevas responsabilidades en cambio carlos ha tenido su responsabilidad normal todo el año durante todo el año pero dentro de su tiempo libre ha dedicado tiempo a un negocio nuevo hay que destacar también que carlos ha invertido tiempo pero también ha invertido dinero en un proyecto nuevo esto que quiere decir que ha tomado un riesgo esto no ha llegado de la mano de simple y por haber ha tenido un ha invertido en tiempo y un riesgo en un riesgo y un riesgo en que tenga los resultados que tuvo y al final del año fue pagado fue recompensado con mayor beneficio no estoy diciendo que todas las empresas o todos los vendedores que van a vender en Amazon a tener esos resultados que tuvo Carlos pero si es posible cuando nosotros queremos tener unos resultados o queremos tener éxito en la vida queremos ser millonarios queremos tener una nueva casa tenemos que tenemos viaje queremos darle una mejor educación a nuestra educación a nuestros hijos a la universidad queremos viajar por el mundo lo que sea que tú estás buscando como que te llene que tú tengas como meta entonces tenemos que buscar la vía que nos ayude a llegar a esos resultados porque muchas veces no nos lo vemos desde un punto de vista objetivo lo vemos porque eso es lo que la sociedad nos impone eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que nos da de comer y tenemos que hacerlo si pero a partir de ahí que haces que haces a partir de que termina tu trabajo que haces a partir de que termina tu responsabilidad como empleado cuál es el paso que da cómo que es lo que estás haciendo para crecer que estás haciendo para avanzar para progresar para tener éxito en tu vida esa es la pregunta estás teniendo nueva formación estás teniendo a un gimnasio estás aprendiendo como Carlos estás llevando algún proyecto a cabo estás creando un canal de YouTube y creando contenido estás escribiendo un libro que estás haciendo cuáles son las acciones que estás tomando para llevarte al siguiente nivel al final tenemos todo problemas al final tanto María como Carlos han tenido problemas a lo largo de su vida de este año pasado han tenido altos y bajos han tenido se han enfermado ambos han tenido problemas con la familia ambos han tenido dificultades en el trabajo ambos han tenido decisiones que han tomado con su tiempo libre ambos han tenido entre comillas un buen año ambos han tenido buenos resultados tanto María como Carlos han tenido buenos resultados si no miras el número obviamente Carlos ha tenido mucho mejores mejores resultados porque ha tomado mucho más riesgo y ha invertido más tiempo en su posible negocio para que le dé ese resultado así que si tú estás dudando tú estás pensando en si va hacia algo o no lo hago por miedo olvídate del miedo olvídate del miedo en el libro la vía rápida del emprendedor del millonario lo menciona muy bien imagínate la vía lenta o es las aceras es el típico persona que está trabajando para una empresa y que por mucho que tú hagas no te va a subir más de un día un quince si me lo pones muy me aprietas mucho quizás un 20% al año con un muy muy excelente año que haya tenido la empresa ahora si tú eres el dueño de la empresa o tú eres el propietario tú eres el el emprendedor de este nuevo proyecto tú puedes tener un 100% 200% 400% 500% 1000% 2000% de aumento ¿por qué? porque el internet no lo permite pero el internet no permite llegar a un sinnúmero de personas al mismo tiempo y nosotros no invertimos no intercambiamos el tiempo por llegar a nueva persona no es como antes que tú tenías que pararte a una esquina a vender algo o darle un folleto para tu publicidad o venderla a una persona a la vez ya tú le puedes vender a múltiples personas al mismo tiempo sin tu necesidad de que tú estés y haciendo el intercambio que tu cara esté ahí que tú estés viendo exactamente qué está pasando Amazon por ejemplo que es el negocio que estamos haciendo nosotros lo que nos compete a nosotros no permite hacer la mayoría de las cosas no lo hace Amazon gestiona el inventario yo no he cogido una caja en mi vida bueno la caja que recibo cuando cuando estoy haciendo un nuevo proyecto y me llegan los ejemplos nada más ahora me están llegando cajas de gente que quiere que yo le haga promoción al producto pero no no son cajas de mi producto que yo no yo no le reparto las cajas yo no le envío los productos a mis clientes todo lo hace Amazon si un cliente se queja va donde Amazon se queja así si hay que devuélveselo 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 el 100% del producto yo me como me lo como con patata si el producto es malo porque yo le garantizo de que el producto mío es de calidad que mi producto yo me aseguro de buscar un proveedor buscar a una persona que me haga un producto por encima de los estándares que tiene mi competencia y obviamente si tú haces un curso por ejemplo mi curso el curso no te lo va a dar todo el curso es solamente un plan de acción paso a paso de que tienes que hacer pero eres tú que te tienes que decir ah no en vez de yo elegir este proveedor que no me parece muy bueno voy a coger este proveedor que yo sé que me va a dar un producto de calidad eres tú que toma la decisión de que tan buena va a ser tu empresa de que tan buena va a ser tu marca eres tú que toma la decisión y dice mira en vez de yo dar un producto mediocre yo quiero dar algo de calidad yo quiero dar algo premium yo quiero dar algo que cuando los clientes lo vean digan wow chapó me quito el gorro ante esta marca ese eres tú esas son tus decisiones no yo yo te doy solamente el camino como hacerlo para que no cometas errores para que no te cargas en los laureles para que no te comas los mocos mientras vas a hacer el proyecto pero eres tú que lo tienes que llevar a cabo entiendes y obviamente eres tú que te vas a llevar toda la recompensa al final del día al final del año al final de la década al final de tu vida somos nosotros los que decidimos el camino pero tenemos que decidir bien y tomar los riesgos que sean necesarios obviamente medibles riesgos medibles riesgos calculables yo por ejemplo cuando me llevo a mis niñas al parque me encanta que ella tome riesgo que se suban arriba al cojollo de algo que es como parece un triángulo y van gateando y subiéndose porque abajo a una gravilla y es una forma que se cae que si se cae no le va a pasar nada no le va a pasar gran cosa un dolor que le va a doler un pie le va a doler la cabeza si se cae le va a doler el culete si pero eso es parte de la vida tiene que aprender entiendes y yo lo voy a dejar me encanta yo cuando salgo con ella no le caigo de atrás es más yo casi me desentiendo de ellas las veo y estoy al tanto de lo que está pasando pero no voy a estar detrás de como alguno padre agarrándola por el culete para que no se caiga no porque tiene que tomar riesgo tiene que aprender igual nosotros pero nosotros si no nos dan si no nos dan una palma medita en la espalda en el hombro diciendo que bien lo has hecho no nos sentimos bien que no tienen que decir que bien te ves todos los días con que bien lo has hecho nosotros los emprendedores muchas veces trabajamos en la sombra nadie no va a decir a nosotros que bien lo has hecho nadie te va a decir a ti oye que producto más guapo tiene es cierto los proveedores los clientes nos van a dar nuestras reseñas y cada reseña deberíamos celebrarla como si fuera el mundial que ha ganado España o que ha ganado Brasil o que ha ganado Argentina porque eso sí que no pertenece a nosotros así que es una pequeña victoria y yo le digo a mi cliente cada vez que me dan una reseña buena yo bailo cha 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 ¿Por qué? Porque yo me lo merezco, porque yo sé que ese cliente que ha dado una buena opinión de mi producto está satisfecho, está satisfecha, está dando algo que para mí tiene valor. Cada vez que una persona me deja una reseña, ese producto es probable que se venda más y va a generar más ventas, porque más personas han dicho si quiero este producto, si me ha gustado, si estoy encantado con este producto. Por lo cual tú tienes que aprender a que nosotros tenemos que vivir en la sombra, aunque no nos den nosotros nuestra palmadita. No nos la van a dar, pero eso sí, es bueno cuando aumentamos un 400%, un 1000% de nuestro negocio. ¿Qué puede pasar? Siempre y cuando que tomemos la vía adecuada, que tomemos riesgo medible adecuado. Pero si te quedas en la casa todo el tiempo sin tomar riesgo, sin hacer nada, va a pasar lo peor de tu vida. Que te va a pasar el tiempo y luego cuando ya tengas 50, cuando tengas 60, entonces vas a estar arrepintiéndote de no haber tomado más riesgo en tu vida. Te arrepientes porque no has tomado el suficiente riesgo en tu negocio, en algo que te dé mayor riqueza, mayor rentabilidad, mejores resultados, que puedas viajar por el mundo, que puedas tener una mejor casa, que puedas darle mejor educación a tu vida, algo que tú puedas decir estoy orgulloso con ello o que simplemente crees una empresa que le puedas dejar a tus hijos o a tus nietos. Que no solamente le dejes deuda, sino también que le dejes algo con que ellos se puedan ganar en la vida. ¿Por qué no? A mí me hubiese encantado que mis padres me hubiesen dejado algo con que yo ganarme la vida. Pero lamentablemente mis padres murieron cuando yo era pequeño. Por lo cual, eso yo no lo tengo, no era una posibilidad para mí. Pero es una posibilidad para mí, yo enseñarle a mis hijas de cómo poder ganarse la vida, que no solamente sea con un trabajo. Y ya más adelante hablaremos de ello. Ya estamos llegando casi al 100 episodios, al episodio número 100 de este podcast y estoy encantadísimo. Obviamente estuve unos días enfermo, todavía estoy un poquito enfermito, pero estoy aquí para darle valor a ustedes, esperando que esta historia, estas dos historias reales, le motiven a ustedes a tomar las mejores decisiones posibles. Si me estás escuchando en algún podcast de tu favorito, ya sea Apple Podcasts o Spotify o Audible, e-box, cualquiera de ellos me puedes dejar una valoración. Me encantaría que me dejes una estrella, que tomes un minutico y me diga cómo lo estoy haciendo, que me valores y que me empieces a escuchar, que me diga cómo lo estoy haciendo. Y si tú entiendes que debería entrevistar a alguien, que te gustaría escuchar a alguien, me lo dices, me lo escribes y yo me encargo de contactar a esa persona y de traerlo a ti para que conversemos con ellos. Si me estás escuchando en YouTube, te suscribes al canal y enciende la campana de notificaciones porque así YouTube te va a mandar una invitación cada vez que yo me pongo en directo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.